El carro de André Martínez, junto con Juan Pedro Sillones. Campeón nacional del año 2022, nos ha representado en el Mundial de Rally en Chile. Bastante preparación con un copiloto que tiene 5 carreras ganadas. Juan Pedro Sillones, junto con André Martínez, el actual campeón nacional. Ahí está. La foto del recuerdo para André y para Juan Pedro. Primero la foto, amigos. Fuerte la foto para el 754 de André Martínez, con varias mejoras en el auto. Ya están con las luces para el Super Prime también. Listo, André, para tu segundo Camino del Inca. Sí, este es mi segundo Camino del Inca y estamos muy felices de ya empezar y esperamos hacer una gran carrera. De todas maneras, siempre con Juan Pedro Sillones. Gran experiencia. Sí, sí, hacemos muy buena dupla, así que queremos demostrarlo en la pista. Perfecto, fueron las palabras de André Martínez y Juan Pedro Sillones, que va a tratar de batir ese empate que tiene copilotos más ganadores en la historia de los Caminos del Inca. Muestro recordado amigo César Vidaurre e Yves Bromber tienen 5 y Juan Pedro también tiene 5. Intentará buscar la cesta. 3, 2, 1, parte André Martínez con Juan Pedro Sillones. Avanzamos. Siguiente auto. El 757 de Jorge Martínez con Hernán, el amigo de Paraguay, Hernán Vargas. Hola, bienvenido Hernán, bienvenido Jorge. La foto del recuerdo primero va por su participación número 2, empezó en el 2008 con los Caminos del Inca, el año pasado tercero. A los amigos que están volando dron, por favor, se los repetimos con la cordialidad del caso. Por favor, bajen los drones, también estamos limitados por la municipalidad a volar drones sin autorización. Gracias. Bueno, Jorge, para un nuevo desafío. Sí, sí, bastante contento de estar acá con Hernán Vargas también que ha venido desde el Paraguay. Una carrera bastante difícil, nos hemos preparado ya más de 6 meses para esto. Así que son 1.400 kilómetros de carrera, otros 600 enlaces creo, un poco más. Pero ya estamos listos para el reto y con toda la calma posible, ¿no? De todas maneras, vamos a darle la bienvenida a nuestro amigo paraguayo, Hernán Vargas. Bienvenido al Perú. Gracias por estar aquí. No, pues por favor, muchas gracias a ustedes por permitirme participar de esta mítica carrera Caminos del Inca. Siempre fue un sueño y bueno, por fin se dio. Gracias a Jorge Martínez por la oportunidad y esperemos hacer lo mejor posible. Perfecto, fuerte las palmas para nuestro amigo del Paraguay. Hernán Vargas, Jorge Martínez, la 757. Hernán Acorreo con Nicolás Futz, con Eduardo Castro. Ganaron juntos un rally en Chile hace algunos años, así que bastante experiencia de nuestro amigo paraguayo. 3, 2, 1 y se va el piloto Licky Molly, Jorge Martínez, junto con nuestro amigo paraguayo, Hernán Vargas. Y ahora, señoras y señores, otro regreso, otro carro nuevo y un Alfredo Lira. ¡Con Eddy Rojas! Ahí están entonces la dupla del 766. Así es, y acá tenemos dato histórico para Alfredo Lira. Piloto que corre camino desde 2015, pero que empezó en la categoría tubulares. Campeón de la Super 1600, campeón T1. Varios títulos en tu hogar, Alfredo. Hola, ¿cómo están? Acá ya felices de empezar Camino del Inca, con el auto nuevo. Vamos a ver cómo nos va. Ya, el dato, doctor Racing, ese número que tienes, ganó la categoría con Tito Pardo en el año 98, y también fue uno de los primeros números de Raúl Orlandini y de vos, cinco veces ganador de Camino del Inca. Ojalá nos traiga suerte. Ahí está, Eddy. Sí, contento de estar acá en este Camino del Inca. Bienvenido, Eddy, bienvenido. Los invitamos a la dupla del auto 766. Nuevo auto, un N5, de la categoría Tracción Integral Nacional. 3, 2, 1, parte Alfredo Lira. Gracias a nuestros buenos amigos de la Municipalidad de Chorrillos, ciudad para todos. También.